A través de redes sociales, integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa informaron que uno de los restos encontrados en el basurero de Cocula corresponden a uno de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. El mensaje indica que los restos son de Alexander Mora Venancio. La noticia habría sido informada al padre del estudiante por los peritos argentinos. En un mensaje publicado en la página de Facebook de la Normal Rural de Ayotzinapa, se lee un texto escrito en primera persona donde es el estudiante quien anuncia que los peritos argentinos le avisaron a su padre que los restos le corresponden. En el texto agradece las muestras de apoyo y pide a sus compañeros que no abandonen a su padre, ya que para él significó prácticamente todo, la esperanza, el orgullo, su esfuerzo, su trabajo y su dignidad. Fuentes del gobierno federal no han emitido ninguna declaración, aunque se informó que la PGR prepara una conferencia para este domingo.